¿Cómo se ha cambiado el líquido de refrigerante? El sensor de temperatura hay que sacarlo y aflojarlo para que según vamos llenando, por ahí vaya saliendo el aire que puede haber en el circuito del refrigerante. Yo el domingo ya salí y en principio, a ver, puede ser que no pase nada, pero es mejor hacerlo como nos dice el compañero y como nos dice el libro. Entonces, pues bueno, el problema es que para llegar al sensor hay que desmontar el depósito para poder desenroscar bien el sensor y ver salir bien el aire. Entonces, pues bueno, ahora vamos a ir desmontando todo esto y así lo vamos viendo, así lo probaremos a ver si sale aire o queda aire en el circuito o cómo está. Lo primero que vamos a hacer es sacar el tornillo que va aquí, el tornillo que va aquí, el tornillo que va aquí y el que va aquí. En total son cuatro tornillos que sujetan el aletín y luego estos dos que lo sujetan por la parte de dentro. Como podéis ver, ya tenemos los aletines fuera. Echaremos un vistazo a ver si a sacar la porquería que pueda haber en medio del protector, ya que tenemos esto fuera. Y echaremos un vistazo a los radiadores, ya que estamos. Y aquí vemos como el sensor de temperatura está debajo del depósito, entonces por eso tenemos que sacarlo. Esto solo es levantar de aquí la pestaña y tirar para arriba, sale sin problemas. Y luego veréis aquí, en el tubo de la gasolina, aquí abajo, no sé si puede ver, hay como una chapita que hay que apretar, hay que presionar. ¿Sabéis cómo salta para arriba? Y entonces estirar. Bueno, aquí apretaremos el pitorro este y entonces estiraremos un poquito. Ya sale, ya tenemos separado. Aquí podemos ver, en la entrada de la gasolina, aquí está el microfiltro de la gasolina que esté. Ya miraremos para cambiarlo dentro de poco, por precaución más que nada. Y ahora ya solo nos queda estirar para arriba el depósito. Ahora separaremos la tubería del respiradero. En caso de que nos falta sacar un tornillo del 8 que está aquí, que es el que aguanta el depósito. Y ya podremos estirarlo hacia arriba. Y ahora ya, estiramos un cuidado. Y ya tenemos el depósito fuera. Algo muy importante que tenéis que tener mucho cuidado es de proteger bien la entrada de la gasolina. Porque si nos entra porquería o algo, puede gozar el inyector y la podemos liar. Bueno, aquí tenemos el termostato. Ahora retiramos la protección hacia arriba. Y veremos aquí una pestañita que tenemos que apretar para sacar el conector. Ya lo tenemos fuera. Ahora cogeremos la llave, que es una 17, flojamos. Y ahora veremos cómo sale ya, a ver si lo podéis ver, el líquido refrigerante. ¿Lo veis? Ya hemos sacado el tapón de arriba y ya está saliendo el líquido. O sea que ya estamos viendo que no queda nada de aire. Volvemos a poner el conector. Y volvemos a bajar el protector de goma. Ya lo tenemos listo. Y ahora sacamos la cinta que había puesto para proteger el filtro. Y ahora cogemos el conector este de la gasolina. Siempre con cuidado de que no entre nada de porquería. Y presionando la chapita de abajo, cuesta un poquito, pero bueno, presionando hacia arriba, ya veréis que luego entra. Fijaros que vuelve a bajar otra vez y ya queda perfecto. Os aseguráis bien y listo, ya lo tenemos. Ahora solo queda montar los... Ahora solo queda montar los aletines y ya lo tenemos listo. Ahora solo queda montar los aletines y ya lo tenemos listo. Seguimos un poco de tiempo que ya lo tenemos listo. Ahora solo queda montar los aletines y ya lo tenemos listo. Gracias.